Chocolates de la península de Osa Cafecito de Turrua Deliciosa repostería de Orotina Quesos de Barablanca Arroz y frijoles de Upala para el fin Ceviches de Costa de Pájaros Quesito de Trujualpa Un chocolatito de los chiles Rosquillas y tanelas de Guanacaste Aceite de coco orgánico de Cahuita Cocos de Sarapiquí Y vean este chilero Antójese de todo esto y mucho más en la Feria del Orgullo Rural Este 13 y 14 de diciembre en las oficinas centrales del INDER Contigo al automercado de Tibás